Hola, vamos a jugar donde el agua sabe como el vino. Esto ya está iniciándose, así que transición. La noche ha caído y estás cansado de viajar. Las estrellas llenan el cielo arriba. Y en frente de ti es una casa blanca, el único edificio que has visto durante días. Vale. Ha caído la noche. Estás bastante cansado de tu viaje. Las estrellas llenan el cielo ahí arriba y justo delante de ti se encuentra una casa de madera iluminada. El único edificio que has visto en días. Andas hacia la casa oyendo el sonido de la risa y conversaciones a medida que te vas a acercarse a la puerta y la empujas abierta. Te sientas y te unes a la partida. La entrada, el precio que hay que pagar para jugar es barato. Y no muchos de los dos jugadores son buenos jugando. Vale. La señorita que está como jugando con los dados. O bueno, manoseando más bien los dados. Es buena. O sea, consigue buenas cartas pero no tiene una estrategia que tú puedas ver. El hombre a tu derecha parece que siempre se queda con la carta más alta que tiene y básicamente descarta cualquier consideración por hacer parejas o demás. El hombre vestido de gris justo en frente tuyo. Es bueno. Ya tenía la montaña de dinero más alta de la mesa cuando entraste. O sea, cuando entraste a jugar. Y aunque tus ganancias van creciendo rápidamente no puedes llegar a su altura. No puedes alcanzar sus beneficios. Uno a uno los otros jugadores van abandonando la tabla, la mesa. Algunos la dejan, no sé qué es, pique, 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 pique. Creo que es en silencio. O algo así. Bueno, no creo que es en silencio. Creo que es quejándose o algo así. O con un humor bastante... ¿Cómo está? Bastante... ¿Cómo se dice? De reírse de sí mismos. Creo que es lo que se refiere con un right humor. Dejando sus ganancias a ti o al hombre de gris. Una armónica. Un reloj, una llave, una pluma. Al final, solo creéis tú y el hombre de gris. Te mira lleno de humor. Te guiña un ojo y te dice la última mano. Te reparte, tú robas y miras tu mano. Es buena, es genial. Es la mejor mano. De hecho, un Royal Straight Flash. O sea, un... ¿Cómo es esto? Creo que se llama en castellano una escalera Royal. O una escalera real, perdón. Además, es de picas y tienes el as como tope. Como la... ¿Cómo es esto? Como la carta más alta. Eso es. Pero el hombre de gris simplemente empuja todas sus ganancias. No estás seguro de cuánto dinero hay, pero estás completamente seguro que es mucho más de lo que tú tienes en beneficio. O sea, en lo que puedes apostar, digamoslo así. No puedes igualar su apuesta. Vale, antes de retirarte... Porque no puedes igualar la apuesta. El hombre de gris te detiene. Ahora, si quieres, puedes darme tu palabra. Sé que es como que le das la promesa de que vas a cumplir cualquier cosa que te pida o así. Es un plan de tienes mi palabra de que te pagaré o tienes mi palabra de que acabaré trabajando para ti o lo que fuese. Pagar la duda, como quien dice. Simplemente prométeme que pagarás la deuda como sea que yo te pida. Podemos chequear las cartas o darle la palabra. En principio. Efectivamente, tienes un 10, una J, una reina, un rey y un As. Todo picas que diga. Y eres paciente de darle la tu palabra de que vas a cumplir. O sea, de que vas a pagar la deuda. El hombre de gris sonríe y te dice... Muy bien, yo te muestro las cartas primero, por así decirlo. Ahí le estás dando tu palabra. Bien, yo te muestro las cartas primero, por así decirlo. Bueno, tu suerte no fue tan bueno, ¿verdad? Es bastante la mano, pero no para el juego que estamos jugando. Uy, el juego está un poquito alto, espérate. Voy a bajar esto un poquito. Hasta 20... No, un poquito menos 28. Es que está muy fuerte la música, creo. Así que creo que está un poco mejor, la verdad. Voy a bajarlo un poquito más. No mucho más, eh. Estamos en 28, 26 quizás. Ah, sí, vale. Bueno, tu suerte tampoco era tan buena, ¿verdad? Era una mano bastante interesante, pero no para el juego al que estábamos jugando. Me temo que me debes algo tu vida, por supuesto, pero mucho más que eso, tu trabajo. Ves, esta tierra se construyó en historias. Es una gran historia, este país. Este país, formado de muchos pequeños. Algunos de los pequeños son estrictamente reales. Y la gran historia es principalmente una mentira. Verás, esta tierra está construida de historias. Es todo una gran historia. Este país formado de muchos pequeños. Y la gran historia es una gran mentira. O es prácticamente una mentira, más bien. Todas las historias y canciones y mitos y leyendas empiezan en alguna parte, con una semilla. A medida que se cuentan y se vuelven a contar, y se pasan de uno a otro, crecen y cambian para acabar convirtiéndose en las historias que conocemos. Para pagar tu deuda a mí, estarás cargando historias. Tienes que encontrar las semillas. Tienes que encontrar las semillas. Y después, pues ir distribuyéndolas. Contando las historias hasta que ganen fuerza. No es una tarea fácil, las historias son pesadas. La mayoría de las historias que encontrarás serán pequeñas semillas. La mayoría de las historias que encontrarás serán pequeñas semillas. Pueden ser verdad, pero crecerán de forma salvaje y... ¿Cómo se dice? Y... Increíble. Increíble. Bueno, en películas es increíble, sí, pero no en el contexto que tal. Bueno, que crecerán salvajes y se volverán... Increíbles. A medida que se vayan contando. Las historias más importantes son las verdaderas. Las personas que te contarán sobre sus propias vidas. Las historias más importantes son... Las que realmente son verdad. Las que... La gente te cuenta sobre sus propias vidas. A menudo esas se pierden en la marabunta de la gran historia. Las... Cuantas más historias verdaderas puedas encontrar y contar... Más puedes... Como introducir esa verdad en la gran historia. Tarnish... No recuerdo que significa Tarnish... Eh... 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 A lo mejor tienes que... Trastocarlas, creo que significa Tarnish. A lo mejor tienes que trastocarlas un poco, pero... Eh... Eh... No es mejor una verdad pura y simple que una mentira rotunda. Eh... Eh... Te dice... Vale, puedes empezar a contarme una historia. Te daré algo de información sobre tu... Eh... Tu cometido. Vale, tenemos unas cuantas opciones. Tenemos... Camino. Eh... Elecciones. Moralidad. Eh... Costo. Cielo. Deseos. Cumplidos. Y... Deseos que se convierten en realidad. Tenemos fortuna. Eh... Destino. Y... Y... Eh... Destino. Suerte. Y... Tenemos muerte, cambio, eh... Finales. Y... Continuar con la historia. O sea... Eh... ¿Cómo se diría esto? Moving on. Pasar página. Eso sería. Eh... ¿Qué me interesa a mí? Mmm... Me gustaría ver... Algo de fortuna. Eh... O sea... Le puedo... Aparte... O sea... Dentro de lo de fortuna. La rueda de la fortuna. Puedo... Contar la historia... De... Lanzar un... Un par de... De dados de hueso. En una carpeta... O sea, en una... Carpeta, no. En un mantel rojo sangre. Eh... Resultan ser dos unos... Que... Te... Te... Te guiñan a ti. O sea... Es como... Creo que son pequeñas historias que puedes contarle. Efectivamente. Sí. Vale. Me gusta el de las... El de los dados. Uh... Esta es muy oscura, chaval. Encontrarla la historia... De... Una ciudad... Gris y negra. Donde cada edificio está... Hasta los topes... De cuerpos en descomposición. Eh... Desiccated... Creo que es en descomposición. Pero que no creo que sean des... Desicados. Me gusta el de los dados. Es solo... Es gracioso como... A los... A las personas que... Ya tenían... Bastantes problemas. Eh... Es solo... Suerte. Es gracioso como... La mala suerte parece que sigue... A los... A las personas que... Ya tenían... Bastantes problemas. Bueno... Puedes probar... Tu suerte en este país. Eh... Bueno... Puedes probar... Tu suerte en este país. Eh... Ve a ver... Cómo la... Cómo te tratan los dados. Eh... Es todo malo. Tienes que trabajar... Hace que trabajar... Pero... Te daré... El... 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 No todo va a ser malo... Tienes que trabajar duro... Pero te daré... el regalo de ver las verdaderas formas de la gente. No hay muchos que pueden hacer eso. Vale. Ah, supongo que es la personalización que quieres darle a tu partida, ¿puede ser? Que tienes que elegir hasta que pasen al sol o algo así. Vale, hemos elegido suerte. Me gusta la de... Realmente me gusta esta, porque tiene pinta de ser muy oscura y tenebrosa y tal. Pero... Contar la historia de una serie interminable de puertas de diferentes tipos, que cada una conduce a otro montón de puertas. Esta es... Contar la historia del tren hacia el norte, mientras parpadea su gigante ojo y... ¿cómo es esto? Se arrastra a través de la noche. Esta es... Contar las historias de... De la marcha de una... De una nube de fog de niebla, para revelar un breve... Un breve... ¿Cómo es esto? Una breve muesca de una tierra... De promesas y... De abundancia. Ah... Me gusta la del tren y la de las ciudades de cuerpos. Esto está bien por el tema de deseos y tal. Pero creo que voy a tirar por el de la torre. La verdad. Te arrancaré la piel para hacer tu viaje... Más fácil, pero ahora sí sentirás dolor. Hombro, weariness, thirst and despair. They're all part of stories. The part not often told. Eh... Hambre... ¿Cómo es esto? Eh... Miedo... Eh... Thirst... Eh... Ay... Sedient... Bueno... Sediento... Sí, pero es... Eh... Es estar sediento. Las sensaciones... De... De... Falta de ajo, eh. Sí, estar sediento, pero ¿cómo es la falta de agua? Ay... No me vas a ir, eh. Me cago en Dios. Eh... Uno es hambre, el otro es... Eh... En serio, no me vas a ir. Estar sediento, sí, pero... Uno es la hambruna. El otro es... A lo mejor es estar sediento sin más, pero bueno... El acaso es que hambruna, el malestar general, o bueno, el miedo en general, la sensación de falta de estar sediento. Y... El... ¿Cómo es esto? Dispair, el... Eh... Coño, me va a salir en castellano. En serio, las dos palabras que no me salen en castellano son Thirst en sediento, sí, y despedir en sufrimiento en general, creo. Eh... Son todo parte de historias. Muchas veces las partes que no se cuentan. Y muerte, sí, pero no te preocupes. Eh... Mientras tu tarea dure, volverás. Volverás. Vale. Eh... Entiendo que... Puedes elegir cuantas quieras. Supongo. Voy a probar, a ver si... Dándole a exit. Sí, me pregunta si quiero salir. Eh... Me gusta el travel también. ¿Vaya? Es tu trabajo. Vaya de sitio a sitio. Vaya de sitio a sitio. Y... Básicamente, difundiéndolas. La gente se cansa de escuchar siempre las mismas historias, una y otra vez. Pero un viejo cliché en un estado, puede ser un rip-roaring nuevo en el otro. Eh... La gente se cansa de escuchar siempre las mismas historias, una y otra vez. Pero un viejo cliché en un estado puede ser un... Eh... Rip-roaring... No sé cómo traducirlo exactamente. ¿Cómo es esto? Un... Un... Deshilachador... Eh... ¿Cómo es esto? Deshilachador cuento, o algo así, en otro. Vale. Los otros dos no me interesan mucho. O sea, puedo elegirlos y tal. Y ver cómo sería una run con todos los... Estos cogidos. Que creo que, en parte, es la gracia de esto, ¿no? Inspeccionan un poco todas las opciones que te da este juego. Veamos, el de las puertas. A veces tienes que hacerlecciones sobre qué tipo de historia encontrarás. ¿Es una historia de amor? ¿O una tragedia? Eh... A veces tienes que hacer... Elecciones sobre qué clase de historias estás encontrando. ¿Es una historia de amor? ¿O de tragedia? No cojas... Todas historias de una sola clase. No cojas... Todas historias de una sola clase. Esta gran historia necesita variedad. Vale. Y ahora tenemos esta. La de The World. El mundo. Parece que estamos jugando con cartas de tarot. ¿Y tus deseos profundos? ¿Tu gran deseo? ¿El cielo? ¿La gran deseo? ¿Lla gran roca? ¿El Dorado? ¿La tierra prometida? ¿Ese lugar justo sobre la ruta, donde todos dicen que el agua sabía como el dulce? Tus deseos más profundos, tu más grande deseo, el cielo, la gran montaña de caramelo, el dorado, la tierra prometida. Es el lugar justo al otro lado del horizonte, donde dicen que el agua sabe justo como el mejor de los vinos, vaya, el título del juego. Bueno, no sé dónde está. Supuestamente está en este país. En este país, pregúntale a la gente con la que vayas conociendo. Todos buscan la misma cosa. Parte en tu viaje, buscador. A lo mejor nos volvemos a encontrar, a lo mejor no. De cualquier forma, será una experiencia para ti. Tengo envidia en ciertos aspectos. Espero que encuentres lo que estás buscando. Vale, y con eso empezamos nuestro viaje. ¿Puedo? Ah, sí, ¿puedo? Curioso. ¿Puedo también? Sí. Es para bajar un poco el audio. Está bastante fuerte. A lo menos me parece que está un poquito fuerte. A ver qué tal así. Mira el vejero que hemos hecho. San Francisco, California. Uy, sí, está bastante fuerte. Vamos a ponerlo por ahí. Sí. Bueno, I'm going to have my spade a bop on my weary back. I'm going to keep last ride stuck in my soul. This bungalow is being ransacked. There is furniture piled in the front yard, ammunition heaped under the mailbox and a crowd of clean cut men ripping upon a car in the driveway. Vale, a ver como traduzco esto exactamente. Este bungalow está siendo renovado. Creo que hay muebles apilados en el jardín principal, munición escondida debajo del buzón. Y una... ¿Cómo es esto? Coño... Crowd... ¿Publico? No, no es público, es la palabra que estoy buscando. Es... ¿Cómo es esto? Ay, me salió la palabra en castellano, joder. Bueno, es una gran cantidad de gente vestida de blanco. Bueno, vestida con trajes limpios o de corte limpio, despedazando un coche en el... que está en el... que está en el... en la entrada. Dos... eh... dos mujeres armadas hasta los dientes... eh... que además están manchadas de barro... están en el porche... eh... en las... bueno, en las... en las reglas del porche... eh... compartiendo la misma expresión de aburrimiento. Una te grita... ¿Le dejarías una... le dejarías a un par de señoritas inocentes un cigarrito? O sea, un cigarro. ¿Puedes decir sí o no? Vamos a decir que sí. Estás a punto de darles un... pues eso, un pitillo... cuando esos hombres sacan sus pistolas y te... te empujan en la tierra, te empujan hacia la tierra, vamos. ¿Conoces a estas... chicas? Te... exigen saber. Una vez que han vaciado tu bolsa en la cartera... deciden que no... que no supones ningún tipo de peligro... eh... una vez que han vaciado tu bolsa en la cartera... deciden que no... que no supones ningún tipo de peligro... eh... si estuvieses vendiendo alcohol, tendrías mucho más dinero, te dice uno. En el porche detrás de él, las dos chicas que te hayas encontrado, están... eh... manoseando sus... rifles vacíos... eh... con una expresión de... de... costo... de... decepción. Eso es. Uy, ahí está la frontera con Canadá, tú. Qué bueno. Tengo que encontrar 16 personajes. Está listos. Estar listos. Estar listos. Si vale. Si no... Si no... Si no... Si no... However, telling them will not cost them. 2 rows. Vale. This is work working, you can speed by whistling, hold the button, march to the nodes to keep your spins, oh, interesante, controles, hitchhike, movement, inventory, in-game help, map, recenter camera, interact, whistl, curioso, tenemos aquí otra historia, para cesar, off the road and into the woods, you can't help but come across this package by the old tree tied to a sturdy stick, the cloth wrapping conceals, though not particularly well, something large and soft and settle. Little eyes blink back at you from inside the bundle. Vale, fuera de la carretera y adentrándote un poco en el bosque, no puedes sino encontrarte, o sea, no puedes evitar encontrarte un pequeño paquete justo al lado del viejo árbol, atado a un palo firme. El trapo, el trapo que envuelve este palo, como que mantiene sujeto, pero no especialmente bien, algo bastante grande y suave, sería blando. Pequeños ojos te parpadean hacia ti desde dentro de este pequeño saco de... podemos continuar nuestro trabajo o decir hola. La forma le da un inicio a la conversación. Por favor no digas a mi padre que estoy aquí, te dice con una voz pequeña, pero bueno, una pequeña voz. ¿Por qué no? El padre no quiere vivir con nosotros nunca, o sea, no quiere convivir con nosotros. Pero... quiero ir con él. No se lo digas, me estoy escondiendo. Podemos buscar a su padre o no decírselo a su padre. A ver, si... Le dices al chico que guardar su secreto, pero no ves a su padre en ninguna parte, no ves ningún otro alma en millas. Ah, vale. Lo que no sé es cómo funciona esto de ser grande. Ah, vale. Es... Taimeando el... No vienen todos los años, ¿sabías? El viejo hombre sentado en el borde de una... Eh... ¿cómo es esto? Eh... De un asiento viejo y podrido, con sus piernas... ¿cómo es esto? Eh... secas, por así decirlo. Eh... justo por encima del agua. Eh... está mirando un par de gaviotas que se están acicalando la una a la otra justo en una roca... Eh... ¿cómo es esto? Eh... en una roca justo lejos del... bueno, lejos del mar, lejos de la playa, por así decirlo. Podemos preguntarle por qué, o mirar las pájaras, o sea, mirar las... las gaviotas. Me interesa saber por qué. Eh... sólo cuando la pesca va a ser buena. Golpea una... ¿cómo es esto? Golpea un... eh... Golpea una gran cantidad de tabaco... eh... pues eso, eh... quemado. Eh... fuera de una... eh... como esto, de... joder, pipa de cerámica, eso es. Eh... tenemos otro año, supongo. ¿Otro año de qué? Eh... otro año más de que esta ciudad siga aquí, te responde. Eh... dejando ver una expresión, una... ¿cómo es esto? Una gran sonrisa sobre... eh... bueno, a través de... no, a lo largo de su cara. De su cara. Eh... si las gaviotas vienen, eh... si me diga que tenemos más... o sea, tenemos... seguimos teniendo peces para mantener esto en subsidio. ¿Y cómo miro yo? Eh... un segundo. Quiero ver... porque la i es inventario, o sea, es inventario. Tenemos los dados... eh... vale. Tenemos las... historias... curioso... mmm... curioso... mmm... curioso... ah... vale... curioso... curioso... curioso el sistema de... de... ¿cómo es esto? de... de... de historias... tenemos un mapa... estamos en Maine, Estados Unidos... ostia, podemos recordarnos todo el puto Estados Unidos... sí... 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 ostia... ostia tú... ostia tú... ostia tú... que te puedes recordar todo el puto Estados Unidos... me cago en Dios... Toma... o sea, mira... justo donde estamos nosotros... perdón... que no se me está centrando el... el mapita... A ver si hago algo así. Tenemos un par de historias que no hemos visto todavía por aquí. Esta estamos al lado. Aquí tenemos otra en BT. Nueva York, Pensilvania, Georgia, Florida, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Illinois, Indiana, Michigan, Wisconsin. Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska. Me cago en Dios, chaval. Hostia puta, eh. Hostia puta. La mujer que camina por el centro de la ciudad con el porte de Betty Davis. Hay una mujer que camina por el centro de la ciudad con el porte de Betty Davis. Con un paso confiado y unos manerismos inimitables. Entonces, se eleva... Bueno, camina hacia arriba desde... Eleva en la acera hasta el nivel de una carpeta roja de Hollywood. Envuelto alrededor de su cuello hay un pequeño lazo amarillo que resplandece como un amanecer en el océano. Le preguntas a un hombre bien vestido fuera... Bueno, aparcado fuera de una casa de ostras. Prudish Woman, creo que es una mujer prejuiciosa, algo así. La llevé a una cita y no se quitó más que ese lazo. Perdona, ¿podrías dar un paso hacia atrás de la mercancía? Creo que es la mercancía. Ese es el espíritu. Decides buscar una segunda opinión. Hablas con una maestra, fumando fuera de un diner. Es algo divertido de ella. La primera apareció un día. No funciona, no vive en cualquier lugar como lo sé. Solo alrededor. Me encanta saber quién hizo todas las hermosas. Hablas con un maestra, con un camarero, fumando fuera de un restaurante. Hay algo gracioso acerca de ella. Simplemente apareció un día. No trabaja, no vive en ninguna parte hasta donde yo sé. Solo está por aquí. Yo, por mi parte, me gustaría saber quién le hice esos bellos ropajes, esas bellas vestimentas. ¿Podemos acercarnos o seguir preguntando alrededor? ¿Foto o pregunto? O sea, puedo acercarle. Si te preguntas a la mujer si te puedes unir a ella en un barrio público público. Un barrio. Es maravilloso fuera, ¿no es? Su ojos en un barrio blanco. Un barrio azul. Un barrio fibroso. Eso es lo que me parece. ¿Foto o así? Me parece un padre. Le preguntas a la mujer si te puedes unir a ella en un banco público. Sí que puedes. Está... Especialmente bonito fuera. O sea, está hace un tiempo especialmente bonito. ¿Verdad? Sus ojos son de un color muy bonito de marrón. Debajo de ese pañuelo amarillo una... ¿Cómo es esto? Una cicatriz... Gorda, más bien. O sea, fibrosa es como fibrosa. Una cicatriz fibrosa y gorda se envuelve su garganta. El... Y te dice... El... El tiempo... O sea, tiempo como este me recuerda a París. Es... Curioso. Vale. Eh... Puedes ver un par de tormentas en el horizonte y no te gustaría el pensamiento de encontrarte en este terreno peligroso justo cuando empiece a llover. Afortunadamente encuentras que la puerta del faro está abierta con una escalera que impone justo delante de ti. Justo al final de una espiral bien ornamentada de hierro, que son las escaleras, te hallas sin aliento. Y sintiendo el esfuerzo en tus rodillas. La lluvia ya golpea las paredes de fuera. Solo puedes tocar a una pesada puerta que da el piso superior. Hay unas voces acalladas y la luz se cuela a través de la puerta. Parece que tenemos un visitante. Suena como la voz de un hombre. Como la voz de un hombre. ¿Cómo es esto? Profunda y ruda. Bueno, compórtate. Yo iré a abrir la puerta. Otro hombre con una voz un poco más alta y sonora. O sea, con un timbre de voz un poco más alto y una voz más sonora. Yo siempre me comporto. Intenta sonar indignado, pero su tono muestra afección. Vamos a esperar. Después de un momento, la puerta se abre hacia adentro. Bueno, la puerta se abre desde dentro, pero es con llave. Quita el cerrojo desde dentro y se abre. El hombre delante de ti es alto y musculoso, con un leve toque de... Pounce, 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 ¿qué es? Pounce. With a hint of a pounce beneath his white chest. Creo que es con una cadera diminuta debajo de sus grandes pectorales, por así decirlo. O bueno, de su gran tronco, más bien. El pesado... La pesada manilla de hierro de la puerta parece diminuta en sus grandes manos. Bueno, en su grande mano, va a ser, porque es Hans, en singular. No queréis estar en el... No querías estar fuera en la lluvia, ¿verdad? Bueno, pasa adentro. Puedes pasar adentro. A pesar del exterior, este room parece como un parlor bien acostumbrado. Es robo en el suelo de la piedra de la piedra, en el suelo de la piedra, en el suelo de la piedra, y se siente en el suelo. A pesar del exterior duro, del exterior descuidado, por así decirlo. Esta habitación parece que ha sido muy bien amueblada. Bueno, parece un... ¿Cómo es esto? Un... Un... Joder... Un habitáculo bien estacion... Bien... Bien... Bien amueblado y bien cuidado. Hay una... No sé... ¿Cómo es esto? No es moqueta, es alfombra, eso es. Hay una alfombra justo encima del suelo de madera. ¿Cómo es esto? Y un sillón enorme y blandito. Sentado en él, hay un... ¿Cómo es esto? Un hombre grande que está sonriendo a través de su barba color... ¿Cómo es esto? Hazel color es, eh... Barba... Creo que es barba rojiza o algo así. Eh... T... Te ofrece... Levantando una... Una tetera. Podemos preguntar si han estado aquí mucho tiempo o si es lonely, o sea, si es... Si es solitario este sitio. Lo que no sé es si puedo cambiarle el idioma ahí a castellano, la verdad. Mejor esto. ¿Cómo lo manejamos? El tall one sits on the sofa, casualmente wrapping an arm on the other lighthouse keeper. The quiet suits us just fine. He needs his quiet time. He's a rider. El tall one grunts. I dabble. But you must have some good stories from the road. Bueno, solemos apañarnos. El hombre alto se sienta en el sofá y casual, o sea, con un toque casual, pones su hombro, o sea, su brazo alrededor del otro. O sea, como... ¿Sabéis este movimiento de la típica película mecánica de... Y pones el brazo alrededor de la chica? Pues eso es el momento que hace, básicamente. Alrededor del otro cuidador del faro. El... ¿Cómo es esto? El... El silencio nos viene que ni pintado. El otro te responde. Necesita tiempo a solas. Es un escritor. Y el... El chico que te ha abierto la puerta te responde otra vez. Bueno, simplemente... ¿Cómo es esto? Escribo pequeñas historias. Es como... No, no es realmente... No soy realmente un escritorio. Pero tú tienes que tener algunas muy buenas... Algunas historias buenas de... De la carretera. Te despiertas la mañana siguiente en su viejo sofá. A un caliente de un exceso de té. ¿Y pasteles? Puede que haya habido pequeños pasteles. O sea, puede que hayas tomado pequeños pasteles. Un prodigioso... ¿Cómo es esto? ¿Ronquido? Retumba desde el piso de arriba. Decidías marcharte sin hacer mucho ruido. Vale. Dame un segundo. ¿Puedo? ¿Francés? ¿Inglés? ¿Deuts? ¿Francés? No, parece que solo está en inglés. O en Dutch. Portland tenemos también... Vaya, es que justo he visto el coche. Es curioso el... La mecánica de los silbidos es... Como mínimo, interesante. Un viejo... Bueno, un viejo. Un polvriento camión. Y un hombre en una... Montado a caballo. Terminan uno al lado del otro. Uno al lado del otro en una tienda de... ¿Cómo es esto? De alimentos. De pronto, el conductor y el vaquero, o sea, el que está montado a caballo, dos hombres viejos y parecen cansados, con idénticos cortes de pelo, empiezan a gritarse el uno al otro. No, parece que tengo que elegir esto. ¿Qué? El hombre con la tienda de caballo lea por la calle. ¿Como? Él grita. El hombre con el rollo se desvanece a su caballo. ¿Como? El hombre del camión sale a la calle ¡Hermano! grita El otro en el caballo baja estrepitosamente de su montura ¡Hermano! grita Y básicamente se abrazan en medio de la carretera ¡30 años! dice el conductor que estaba conduciendo el camión El vaquero, el que está montando al caballo Con lágrimas que fluyen hacia abajo sobre su cara Le corrige ¡No! ¡32! Todo el mundo está aquí para ver a los dos hombres Bueno, todo el mundo está viendo como estos dos hombres lloran Y se abrazan en uno a otro en medio de la calle principal Los coches y las carretas están dando marcha atrás La gente está gritando ¡Sácanos una foto! Te dice el conductor Empieza a sacar un trípode De la parte de atrás de su camión Vamos a sacarle una foto y ya está Los hermanos perdidos hace tiempo Posan delante de la caravana que se ha montado Con mocos debido a los lloros Saliendo de sus narices A medida que la gente furiosa te va llevando fuera de la carretera Cada uno de los hermanos coloca un par de monedas en tu mano Cuando el tráfico se dispersa Te das cuenta de que te han pagado de más Y además es una cantidad inmensa O sea, es por una gran cantidad que te han pagado de más Tenemos dinero Sí, nos han dado dinero Interesante Vamos a hacer hitchhike Lo que no sé es si nos llevarán a ningún sitio Ah, podemos acampar y todo La hostia, tú Hola, extraño Estas... Uy, creo que están demasiado altas todavía O sea... Estas interacciones creo que están demasiado altas Vamos un segundo Ah, sí, mejor Sí, así está un poquito mejor Hola, extraño Te doy la bienvenida a este Pequeño fogata Conmigo Siempre que seas respetuoso Por supuesto Este es mi... Este es mi sitio de descanso Y no tengo inclinación Por compartirlo con gente mala Gente de mala A ver Me puedes llamar Queen O Queen Supongo que es Queen Porque ha dicho Queen Estos son mis compañeros de aventura Cass es el grande El perrete grande Y el que tiene las manchas Se llama Flip Aunque supongo que es este pequeño De aquí Vale, damos un segundo Ehm... Sí Sí, está acá Vale, perfecto Perfecto, perfecto Disculpen ustedes Casi siempre Sigo los raíles Pero Las noticias de la carretera Decían que esta Ciudad era Gorda Era grande Y el tiempo Era tan bueno Bueno, y el tiempo era bueno De modo que estoy Como estoy Interiorizando las vistas Y ver que Que puedo conseguir Más bien Quiero oír una historia De fantasmas Asesinatos O algo Cosas Cosas de terror Aquí tienes todas las historias Que has Bueno, que has reconectado Hasta ahora Están organizadas Por Por tema Porque el jefe Porque al jefe le gustan Las cartas de tarot Este es el Sujeto Bueno, este es De que va cada historia Si le cuentas Si le cuentas A esta persona Hay una historia Sobre miedo O sea, sobre amor Por ejemplo Te dirán Algo Sobre su propia Vida Reaccionado Con El Con el tema Del amor Pobre gente No sé A medida de que La noche avanza Este icono Se moverá De derecha O sea, de izquierda A derecha Cuando alcance El lado Más O sea, cuando alcance El punto Más a la derecha La noche Pasa Y también Tu Tu opción De contar cuentos La persona A la que le estás Hablando Usualmente Te dirá Donde le puedes encontrar La próxima vez Vale Si le cuentas El tipo de historias Que te piden Ganarás su confianza Y el ojo Se irá abriendo Cuando esté Completamente abierto La próxima vez Que les encuentres Te contarán Un poco más Acerca de su vida Recordarán Esto De la De conversación A conversación De modo que No sientas La necesidad De volver A abrir El ojo Otra vez Te recordarán Lo que les has contado De conversación De conversación De modo Que no necesitas Abrir completamente El ojo De una persona A la que conoces Por primera vez O sea Sabes Baila alrededor Llega a conocerlos Vale Tenemos Autoridad Autoridad Perdón Vale Los lovers Le podemos contar La historia De la señora Con el Con la cicatriz En el cuello Le podemos contar La historia De los De los ¿Cómo se dice? De los fareros Le podemos contar La historia De los dos hermanos Que se reunieron O del Muchacho Que Que Se fue de casa Con su padre La historia De las Gaviotas Y La historia De las Pistoleras Creo que En principio Será Para este señor Creo que es De la Chica del pañuelo Lo mejor Porque Nos ha pedido Una historia De miedo O sea Una Chica Que llega De la nada Que tiene Una marca Una cicatriz En el cuello Es bastante Tenebroso Creo yo No es No es la vida O sea No es la vida Lo suficiente Triste Como para que Andas contando Historias Como esa Madre mía Yo pensaba Que se le había dado Pese a que Iba a ser De miedo Eso No Tristeza Triste De modo Que Crees Que Yo Por ser Joven Tengo Que estar Triste Llorando Por mi Madre Cada noche Si estás Si estás Intentando Cuidar de mi No No lo necesito No te he dicho Que seas respetuoso Que quieres que te diga Compañero Lo que realmente Tienes que estar Preguntando O sea Lo que realmente Tienes que preguntar Es si quieres Seguir Disfrutando De mi compañía O sea De mi sitio O no Quiero oír Alguna historia De aventuras Vale Supongo Que El chico Que partió Con su padre Es que Esa también Se puede considerar Triste No lo sé Tío O sea Que cojones Le puedo contar La historia De los bandidos Supongo Que eso es Supongo Que es esto Lo que quieres Oír Si Vale Es una historia Muy interesante Extraño Autoridad Jefes Y demás No soy No soy el angelito De nadie Eso es lo que Te estás preguntando Cuido de mí Y de mis perros No necesito No necesito No necesito Que me cuide Que mire detrás O sea Que mire por mí No te he dicho Ya que tienes Que ser respetuoso Pero compañero Que quieres Que te cuente O sea ¿Quieres seguir Disfrutando De mi sitio Sí o no? Historias felices Entiendo que La de los dos hermanos Es feliz La de amor Entiendo que También es feliz Hasta cierto punto La de las Gaviotas Parece más Esperanzador Que feliz Le voy a contar La de los hermanos Que se reunieron A ver si es Lo que está buscando Sí, efectivamente A veces necesito Una historia como esa Para recordar a mí mismo Que no es todo Que no todo Está O sea No es todo Depresión Ahí fuera Por así decirlo Mi familia No hay No hay Nada Que me haga Empezar a hablar De esos Bastardos Judas Todos ellos Suficiente dicho Vale ¿Vale? Thrilling 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 La de las gaviotas Puede ser thrilling Es que no lo sé No lo creo La verdad No lo creo Entiendo que podemos Irnos cuando queramos They want They want a thrilling story Realmente no hay nada Que sea thrilling Aquí O sea Sí, el de las gaviotas Si acaso El tema de Esparanzador Y demás Pero no No tengo nada Para ti compañero O sea This way Pero no me dice Sí, ¿no? O sí Ah, no Mira, está ahí En MD Justo al lado De Pensilvania Míralo Está ahí Vale Está bastante lejos Teniendo en cuenta Que nosotros Vamos a hacer Un poco la ruta Hacia el sur Y tal Pues ni tan mal Aunque quiero Quiero ver Que hay por aquí Por el norte Cerca de Maine Vale 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 Te vas ya Bueno, yo también Me parece O sea Creo que iré a ver Que hay Hacia ese O sea Hacia esta parte De la carretera Nos veremos Compañero La vida del ¿Cómo es esto? Del Bueno, es vagabundo creo No lo sé Tramping 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 Creo que es eso Creo que es vagabundo Bueno La vida de la carretera Me viene bien Todo el día O sea Cada día Es una aventura Perdón Con todo lo que está Haciendo O sea Con todas las cosas Tristes que están Ocurriendo Y gente caminando Como si fuese El final de todo De todo lo bueno Pero no lo es Hay muchas cosas Bonitas Para ver Si sabes Donde mirar Curioso Vale Vamos a hacer Heighthack O continuar Con las historias De por aquí Vale A medida que caminas A lo largo De un río Cerca de un Puente sin terminar Un hombre Con un cinturón De herramientas Se fija en ti Y te dice ¡Eh tú! Te llama Parece alguien O sea Alguien que necesita O una forma rápida De conseguir Algo de dinero El dinero Ganado Por trabajo Duro Está bien Y el puente Está suspendido Sobre una Caída Bastante Bastante alta Vamos a preguntar Si es seguro O aceptar Directamente Vamos a aceptar Genial Exclama Supongo que necesitas Un cinturón De seguridad Nosotros Los Thunderbirds O la gente Thunderbirds No nos Los necesitamos Simplemente Volamos Cuando caemos Y se ríe Beltrap Supongo Te encuentras Realmente Alto Mirando La corriente Del río Que rompe Alrededor De la Fundación Las Fundations Las bases Del puente Mientras Trabajas De lado A lado El hombre Menciona Puedes ver Thunderbirds Supongo que son Pájaros trueno Aquí arriba Si realmente Sabes Donde Mirar Le pides Que se explique Practica Tu Visión Periférica Si te atreves Lo último Que necesitas Es Que te vean Bien Que te vean Viéndolos Y que vengan A por ti Se Dice De forma Jocosa Eso es Jocosa Solo ves Como las nubes Se Hacen Más Grandes Pero Realmente Ayuda A pasar El día Que el día De trabajo Pase un poco Más rápido El hombre Te paga Bastante Bien Cuando Terminas El trabajo Vale Como he dicho Me apetece Ver Las Unseen Stories Y hay un par Hacia el norte Por allí Aparte De una Que tenemos Justo En la carretera Pero Podría Ir bajando Hacia el sur Hacerme Todo el exterior De Estados Unidos Haciendo Las Historias Y demás Y después Ir Hasta California Pero es un Huevo de Camino Es Tremendamente Grande Este Juego Por eso Digo De ir Haciendo Un poco Pues esto Hasta Imagínate Hasta Nueva York Más o menos Y después Ir para arriba Volver a hacer Como una especie De semicírculo Y volver a pasar Por la carretera 95 ¿Sabes? Depende Vamos a ver Otra historia Lo raro es Que Un segundo Supuestamente Esto es la cámara Pero no estoy Consiguiendo nada O sea El ratón Es la cámara Pero no No sé Si es que Lo estoy Haciendo bien O qué Uy No hay No ha habido De algo Raro A medida Que caminas Por la carretera Un Cuervo Negro Aterriza Justo Para acabar En tu camino Temida ¿Cómo es esto? Mueve su cabeza Y habla Bueno Parece que Tienes Una gran Tienes un gran Camino Enfrente de ti ¿Verdad? Todas esas Gentes Que Que Seguir Bueno Que Seguir Que Que Visitar Más bien O eso He oído Se ríe Tengo algo De experiencia Cuando Entra el tema De perseguir A gente Podemos ignorarlo O Preguntarle Acerca del tema Bueno, si quieres Puedes ir a preguntarle a tu amigo Otra vez Preguntarle sobre su vida Probablemente querrán Mejores historias esta vez Te mira No te dijo donde encontrarlo la próxima vez Pero eh, el mundo estaba lleno de gente Apuesto lo que quieras A que puedes encontrar a otro amigo Como ese Si realmente te pusiese a buscar Hay mucha gente interesante En esta tierra Por supuesto Se ríe de forma grave Bueno, se ríe con un tono grave más bien Eh, eso es lo que los humanos dicen De todas formas Y con eso Se lanza al aire Y desaparece ¿Puedo hacer? Lo que no sé es si tengo que estar quieto para hacer Eh, como es esto Bueno, haces hijack En un punto quieto Pero Lo que no sé es si tienes que mantenerlo pulsado Parece que sí Voy a intentar que me lleven A ver como es el sistema de hijack Tengo que estar en carretera Para que Curioso 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 Tenemos un par de historias Ah, mira Está Queen Aquí Sí, el niño vagabundo Interesante Puede que haya uniones Entre ellas Por eso Están los personajes así Entrelazados En plan Que Queen está relacionado Con este Este Y este Y como dos están relacionados Entre ellos Tal No sé Tenemos un par de objetos aquí Que no sé Que realmente Que significan realmente O sea, sí Entiendo que lo del dinero Es que te paguen Lo del amor Es que encuentres A gente que se ama Y lo de Dormir Es Pues eso Descansar de vez en cuando Pero tenemos un par de Objetos Como clave O algo así Lo cual es curioso Connecticut Estamos dejando Connecticut The edge of summer Has turned the ocean Chopping And missing The sky Is miserable Grand The boy The prophet Is Lure Is Or Tend To The promise To be The fortune Of The Seems like This Is Slaved To A El final Del verano Ha convertido El océano En un ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Misantropic Misantropi 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 ¿Puede ser? Bueno, ha roto El océano Y lo ha convertido En una especie De misantropi Los cielos Son Miserablemente Crises Los ¿Cómo es esto? Los profetas De De Caminos Bueno, de Sería De Joder ¿Cómo se Me va a salir En castellano Ahora Lo que estoy pensando Los Los profetas De aceras La llevaron La llevaron A su tienda Con la promesa De leerle El futuro Gratis Parece que La ¿Cómo es esto? La Joder Business Los negocios Se han detenido O bueno Se han ido deteniendo Hasta que Casi están Arrastrándose Eso es Ante ti Están ¿Cómo es esto? Están tumbados Bueno, desparramados Más bien Los instrumentos De su profesión Hay Cartas de Tadot Rider Waite Que se supongo Es una forma De leer Los Tarots Pero también Marsella Para la gente Que es más Tradicionalista ¿Cómo es esto? Cuentas De Rosario Y ¿Cómo se llama esto? Jewellery Esos son Ay, me saldrá Esos son joyas Joyas Vestidas Más bien Bueno, joyas de vestido Y por supuesto La pieza central Una Una bola de cristal Dame un segundo Que tengo que responder Un mensaje de Whatsapp Vale, listo 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 Perdón Con una Teatralidad Practicada Directamente Se dirige Hacia la bola De cristal Dejando que sus ojos Se ¿Cómo es esto? Se blanquezcan Bueno, se Se pongan en blanco Como si pudiese Ver una gran distancia En la bola de cristal Empieza Empieza A nombrar Cosas O sea Empieza a nombrar Gente Lugares Personas Te pregunto Si conoces Alguien llamado John Si tienes algún Relato O sea Si tienes Alguien conocido En Newark ¿Puedes ser bueno? O ser Un ¿Cómo es esto? Ser un cabrón Por así decirlo Podemos Buscar Bueno Vamos a intentar Seguir el juego O sea El rollo Perdón Te agarras A lo que sea Que te dice Y Juntos Bailáis Hacia Algunas Con algunos Resquicios Sobre tus Tu futuro Romántico Es Realmente No Es Gratificante Conocer A un Charlatán Honesto En vez De Unos Ghouls Unos ¿Cómo es esto? Los Los Ghouls Y Y Tiburones Del camino Como que son Los charlatanes Malos ¿Sabes? O sea Es un Es agradable Conocer un charlatán Bueno Un charlatán Honesto En vez de un charlatán Que realmente Buscas un beneficio Propio Pues eso ¿Quieres ser tu propio jefe? De eso me estoy De verdad A eso me estoy refiriendo Incluso Podrías decir Que estás Divirtiéndote Hasta que Abrutamente Deja de hablar Le puedes preguntar Que anda mal Tus ojos Dice Su voz ¿Cómo es esto? Su voz Repetidamente Se ve seca De De todo ese drama Que estaba Que estaba Poniéndole Y toda esa Parafernalia ¿No? Toda esa Floritura Que le estaba Dando a su A su actuación Le has conocido Le has visto También Y le llevas Con él O sea Le llevas contigo Perdón Y le puedes decir Sí Me echabas De menos No sé Que tiene que ver Con todo esto Vale Las palabras Que intentan Salir de tu boca No son las tuyas Propias Parecen Involuntarias No Parecen ¿Cómo es esto? Parece que no quieren O son incapaces De formarse Propiamente En la Garganta De un humano Son Más como Gruñidos O avisos O sea Como sonidos De avisos De un animal Vicioso A blast Glove Shadows Your vision Is hazy And your body Is not your own Looking far To get away From you The voice Lodged Inside You says This one Has a way Of wandering The poetry Time Is last Cowering Consuming Ah Que es el Es el señor Con el que has hecho El pacto Parece ser El orbe De Bueno La bola de cristal Se rompe Tu visión Se vuelve borrosa Y tu Tu cuerpo No es el tuyo Has llegado lejos Para escapar De mi Dice La voz Alojada Dentro de ti Pero Este En concreto Tiene Una ¿Cómo se es? Eh This one Has a way Of wandering Eh Pero Este Tiene Una Especie De Tiene Un ¿Cómo se es? Tiene un talento Especial Para Encontrar Gente Más bien La ¿Cómo es esto? Fortune Cheller Eh ¿Cómo es esto? La Joder Me saldrá en castellano ¿Cómo se llama esta gente? Ah Fortune Cheller Eh Pues eso Joder Los de tarot En castellano Se llamaría gitana Pero no es gitana Realmente ¿Sabes? Joder La lectora de futuros Me saldrá La ocultista La Eh Joder En castellano De hecho Tenemos una palabra Para referirnos A toda la gente Que lee cartas Y Y Y Leer los futuros Y demás Aparte de Señores De De mala muerte Y demás Eh Joder Me saldrá en castellano Me cago en Dios Me sabes Es que es lectora de futuros Sí Pero que es Fortune Cheller ¿Sabes? Pero Tiene un nombre en castellano No me va a saber Ay Adivino Sí Podría ser adivino Sí Perfectamente Eh La adivina Así de Está En el suelo Eh Acobardada Considera tu deuda Pagada Cuando vuelves en ti Estás Tumbado Poco abajo Encima del Del ¿Cómo es esto? Del suelo duro O sea Del Suelo de madera duro Del duro suelo de madera Perdón Eh Del ¿Cómo es esto? Del Boltwork Eh Del Del trozo de madera Con sobre el que estabas caminando Débil Y mareado Eh Un pequeño trozo de madera Más Más limpio que sus Que los que les rodean Eh Es todo lo que queda de De la tienda de la divina Interesante Fortune channel and the curse Curioso The fortune channel and the curse around New York New York City Oh Curioso Pero New York City es Ah no Estamos justo en New York City Si Estamos justo 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 en New York Curioso Curioso Vale Vamos a ir cantando O sea Que hay una maldición en Cerca Nueva York Ah Podemos entrar Dentro de Nueva York Oh Eh Vale Coffee Apple juice Ah Pones a esperar Vale El motor produce humo negro, a medida que el ferry, convierte, no, que sería, mueve, mueve agua gris por delante, una figura de hombros anchos, parece que se está asomando por encima del raíl, mirando los rascacielos del horizonte, cerca un hombre y una mujer hablan bajo y con voces urgentes, él coge su muñeca de forma gentil, ella está llorando de forma suave, está como weeping, bueno, si es llorando, pero no es llorando como tal, o sea, para que os pongamos un ejemplo, Doctor Who, Weeping Angels, sí que son los, en castellano se traduce algo así como los ángeles que lloran, pero es algo más como una tristeza contenida, sabes, podemos escuchar a la pareja o hablar con el hombre, tenemos una historia de viaje y una historia de amor, vamos a ver, la de la pareja, me gustaría que no tuvieses que ir, dice ella, tiene que haber trabajo en algún edificio, en alguno de esos edificios, su dedo pulgar, su pulgar, viaja, bueno, viaja, skate, es como, bueno, sí, es viajar realmente, su dedo viaja sobre su, sobre el lugar donde se midía el pulso, he buscado todos los días por una semana, no los hay, pero volveré, tengo tu foto en mi cartera, no, no es para siempre, vamos a ir escuchando, bueno, Podría estar bien. Mis padres no vinieron a Nueva York por esto. Si se mueve contra él, se le va a ponerle la cabeza. Se la saca a su pez. Debo ir porque tengo que ir. Si hubiera otro camino... Estaban juntos, cerca, y estiraban. Sus palabras... Se rompen por un llanto. ¿Cómo es esto? También podría ser para siempre. Nuestros padres no vinieron a Nueva York para esto. Ella se acerca a él. Mientras el viento mueve su pelo. Ella le acerca a su pecho. Me voy porque es lo que tengo que hacer. Si hubiese otra forma, y se quedan ahí uno de cerca del otro, en silencio, mientras la brisa... ¿Cómo es esto? La brisa continúa. Más bien. Bueno, no es... Sí. En la brisa... Bueno, no es stiff. No es matutina. Es... Que se mantiene a lo largo de un tiempo. Es que es dura, que es rígida. Es mejor. Vale. Podemos hacer... Tren station. Ir a Boston, Washington o Detroit. Curioso. O sea... Podemos... Ganar dinero. O sea... Pedir limosna, que se diría. O buscar por trabajo. Eh... Esperas fuera de un... De un almacén por horas. No parece que tengan ningún... No, parece que no has llegado lo suficiente de pronto... Para trabajar en el almacén. Pero... Eh... Varios camiones pasan... Cada... Ciertos minutos. Cogiendo... Montones de... Madera fresca. Y a veces... Algunas personas de... De la esquina de la calle. Para... Eh... Un trabajo en alguna u otra parte de la ciudad. Eh... 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 Buttered Pickup. Eh... Un... Una camioneta bastante... Dañada. Se para delante del almacén. Bueno... En la esquina creo que es. Eh... Solo hay unas cuantas... Eh... Unas cuantas maderas. En la parte de atrás del camión. Y... El... El... Compartimiento donde están los conductores. Está lleno de adolescentes. Un hombre joven con un... Cigarro doblado. Eh... Que... Con un cigarro doblado que cae de su... De su labio. Te grita. Eh... ¿Quieres conseguir algo de dinero? Eh... Le puedes preguntar... ¿Haciendo qué? O... Por supuesto. Eh... Vamos a preguntar haciendo qué. Chupándome la pot... Cállate. Eh... Le... Le dice el fumador. Empujando a su compañero. Empujando fuerte a su compañero. Eh... Es... Pintando. Pintando una casa. Eh... Supongo que sí. Eh... La puerta del camión... O sea... La puerta del... Del... Vehículo... Se abre... Lentamente... Y... Los... Muchachos... Dejan sitio para... Para ti. Para que tú puedas entrar. Eh... Los cuentos rápidamente. Seis en total. Dos de ellos... Eh... ¿Cómo es esto? Eh... Scroached under the dashboard at the foot of the front passenger seat. Dos de ellos están agachados. Eh... Justo en frente del... Eh... Justo debajo de la... ¿Cómo sería esto? La... Coño... El salpicadero. Eh... Delante del... Del... Asiento del... De... Como es... Del pasajero de delante. Hay algo ominoso acerca de su... Eh... Silencio... Abrupto. Por así de lo... Me están robando perfectamente. Eh... El momento en el que el camión... Entra en la... En la... En la... ¿Cómo está? En... En... La carretera. Eh... Cada uno de los hombres... O sea, cada uno de los chicos... Excepto el conductor... Eh... Saca una especie de navaja. Eh... Todos son... Eh... Rodillas... Descubiertas y... Eh... Cuchillas... Brillantes. ¡Danos tu dinero! Dice el conductor... Eh... Que acelera... En la... Calle del medio. Podemos huir. Perfecto. Me han quitado medio corazón. Eh... Ahí intentas alcanzar el... La... ¿Cómo es esto? La... Joder... Eh... El seguro de la puerta. El... Manillar de la puerta. El... Y un segundo después... Eh... Estás... Aterrizando fuerte... En el medio de la calle. Eh... El camión... Simplemente se va... Eh... Las caras de los chicos... Eh... ¿Cómo es esto? Eh... Eh... Asombrados. Se vuelven para mirarte. Eh... Un taxi casi... Te atorpella. Eh... Los... Eh... Tete... Potes trio... Te... 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 Creo que esto es, eh... Chancellor's. Te miran. Mientras... Te acercas, o extra.. O sea... Mientras... Te... Te acercas magullado a la... A la acera. Eh... Podría haber sido mucho peor. Vale. Lo que no sé es... Ah, sí, me ha quitado el medio corazón. Supongo que esa es la salud. Imagino. Pues me voy a comprar un trozo de pizza, la verdad. Vale. No podemos viajar. Chachi. Uy, espera. Antes de irme, porque lo vamos a ir dejando por aquí, vamos a hacer una última historia. Ah, mira, el cuervo otra vez. Un cuervo negro jet se posa sobre un mal formado árbol. Mírate, te dice. Parece que tienes unas buenas historias ya. Bueno, he oído unas mejoras, mucho mejores. Parece que te guiña. ¿Quieres oír mis trucos? Le puedo preguntar acerca de las historias. Las que tienes tú son patéticas. ¿Cuéntas esas historias? No. Cuéntas esas historias y volverán a ti muchas más excitantes, muchas más satisfactorias. De modo que siempre intenta escuchar las historias que otra gente te cuente. Sus cuentas son menos ciertos, pero... más útiles en campfires, en fogos, en hogueras. Eso es. El jefe tiene algo de razón en cuanto a las verdaderas, de las que son ciertas, de las que son ciertas. Admite el cuervo. Son extra interesantes. Aprendes... 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 Aprendes algo... Bueno, no. Aprendes algunas... ¿Cómo es esto? Aprendes las true life, las verdaderas historias de vida de alguna gente. Y... Aprendes, pues eso. Aprendes cómo viven realmente la gente. Y todo el mundo querrá oír las historias. No importa qué tipo de historias quieran oír. Vale. Bueno, todo el mundo es capitán de su destino. Y... rompen... En risotada. Eh... No hay... ¿Cómo es esto? Eh... No hay... No hay... Caminos cortos. No hay... Pues eso. No hay triquiñuelas que puedan... Eh... No hay triquiñuelas en el mundo que puedan salvarte por ahora. Eh... Pero las... Las secciones que hagas... Eh... Cambian la historia... Cambian la... El tipo de historia que puedes contar. Eh... Tsss... Eh... Básicamente se encoge de... De alas, más bien. Eh... Eliges sabiamente o no. Ja. Va... Y se va. Chachi. Me han intentado robar. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? Me gusta el sistema. O sea... No sé cómo cojones hacer lo del hijack... El hitchhack, perdón. Que es básicamente poner el dedo. Eh... No sé por qué la cámara no funciona exactamente como dice el... 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 El este de controls. Porque dice cámara que es el ratón. Pero no consigo... O sea... No sé si es cosa mía. O... Que realmente no funciona como debería. O sea... Aunque realmente como siempre está recente, pues... Siempre está recente. A lo mejor es con respecto al mapa. A lo mejor es con respecto al mapa, ¿no? No. No. No es con respecto al mapa. Pues no sé. Eh... Vale. Lo que no sé es si puedo... Sí, ¿no? Entiendo que si inicio otra vez el juego, me... Me... Me empezará desde donde lo hemos dejado. Llego dejarlo aquí porque ya son dos horitas. Ya han dado las siete en punto. Y yo tengo que irme dentro de poco a hacer un recaudo. Básicamente... Está bastante... O sea... Está... ¿Sabes? Tiene un par de cosas. Que no sé si es porque estoy utilizando ratón en vez de mando. O sea... Es el tema de la cámara que no... O sea... Yo muevo el ratón y no se mueve la cámara. No sé si es cosa mía. O es cosa del que el juego no se ha ejecutado bien. O algo así. No lo sé. El tema de... Silbar... Tiene... Tiene buena pinta. Tiene buena pinta en principio. No lo he acabado de... De coger el tranquillo. Pero sí que es cierto que tú pusas control. Y a medida que te van saliendo las notas, pulsas las teclas de dirección. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Para... Imagínate. Si te sale... Te sale la X esa, ¿no? Con las cuatro notas que pueden salirte. Te sale una arriba. Pues pulsas la fecha de arriba. Y... Silbas. O sea... Sigues silbando. Aparece la derecha. Pulsas la tecla de derecha. Sigues silbando. Y... Vas caminando un poco más rápido, un poco más rápido, un poco más rápido. Obviamente, entiendo que la forma más rápida de viajar es a través del tren. Que ya lo probaremos cuando... Tal. Eh... Cuando... 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 Cuando sigamos jugando a esto. Básicamente. Eh... Pero tiene... Tiene muy buena pinta. O sea... Tiene muy, muy buena pinta el puto juego. Es lento de cojones, por lo que parece. O sea... Eso no nos lo quita nadie. De que sea lento de cojones. Pero... Pero... Es... Es súper entretenido. O sea... El tema de la historia... Que entiendo que... Cada... Cada... Cada historia que puedas generar... Tiene diferentes acontecimientos. O sea... Puede terminar... De una forma o de otra. Por ejemplo, la chica del pañuelo amarillo. Según antes, si sigues preguntando a los... A la gente del pueblo, te cuenten historias de que no sé qué, no sé cuándos, tal. Puede ser. No lo sé. O sea... Pero tiene pinta. Tiene pinta de qué es eso. O sea... De que puedes cambiar la historia con respecto a juegas. O sea... A medida que vas jugando, cambias la historia. A medida de que interactúas con el entorno, te... O sea... Te... Te empapas de... De lo que... De lo que te cuenta la gente. De lo que sucede. De... De a lo mejor las historias que necesitas contar, ¿no? Porque dices... Va... Ya tengo muchas de... Amor. Por ejemplo... Necesito de travel. De... De viajes. Y te vas a buscar de viajes. Exclusivamente. Lo bueno. Está muy bien. Eh... ¿Cómo es esto? De repente dices... Oye... Que tengo un huevo y medio de... De historias de viaje. O sea... Qué cojones. Me voy a buscar unas de... Amor. Por ejemplo. Y te pones a buscar alguna de amor. O sea... Intentas que las selecciones que coges... Se te lleven a una historia de amor. Entiendo que es así como funciona... El juego en... En particular. Eh... O el juego en concreto, vamos. Vamos. Porque tiene toda la pinta que funciona así. ¿Sabes? Tiene toda la pinta de que... Tienes que ir jugando con... Qué historias tienes. ¿Sabes? Qué historias tienes. Qué historias necesitas. ¿Tengo suficiente historias de... Amor? Sí. No. Pues... Más historias de amor. ¿Tengo suficientes historias de... Terror? No. Por como nos ha preguntado el chico este... El... El vagabundo que hemos conocido. Eh... Cuéntame una historia de... De tal y tú. En plan de... Supongo... Supongo que lo que quieres es esto en concreto. Y resulta que no. Eh... Vale. Eh... Perdón. Es que estaba haciendo una... Una apoyada. Estaba haciendo una apoyada y... Me estaba... Me estaba... ¿Cómo es esto? Me estoy distrayendo un poco porque tengo que coger un par de... De cosas del... Del ordenador. Para... Después resubir el... El directo a Youtube. Eh... Pero... Me ha encantado. O sea... El puto juego... Eh... Es la hostia. Es cierto que solo está en inglés. Vale. Pero... Es una... Pega. Es un... Es una barrera que yo estoy dispuesto a... A superar. Aunque no conozca todas las palabras que aparezcan porque... Aunque mi nivel es de proficiencia y algunas palabras que son muy concretas. ¿Sabes? ¿Sabes? Que es... A lo mejor por el léxico que están usando que yo no termino de... De asimilarlas. Porque de repente no vas a estudiar, por ejemplo, cómo se dice craft en castellano. Lo puedes buscar en... En... En internet, por supuesto. Y si yo busco craft traducción... Pues... Seguramente me dirá... Eh... Significa esto. Eh... Bordillo. Pues no tenía ni puta idea de que... Bordillo se decía craft en inglés. ¿Sabes? Yo he dicho... Va, pues... Será acera. Por ponerla en contexto, más o menos. Eh... Por ponerla en contexto. Pero resulta que no. Que es bordillo. Pues... Ni puta idea, ¿sabes? Ni puta idea. En principio pensaba que era esquina. Pero cuando ha dicho... No, te acercas cojeando hasta el... El craft. Y digo... Pues será el... Acera. El... Será otra forma de decir acera. No tengo ni puta idea. Pero está muy bien. O sea... Puto juegazo. Eh... Creo que todavía sigue gratis en Epic Store. Sí, seguirá gratis. Obviamente hasta el próximo jueves. Es decir, mañana. Eh... Pero tiene pinta de juegazo. O sea... Tiene pinta de juegazo. De jugarla a tu propio ritmo. Porque, como hemos visto, es todo el puto mapa de Estados Unidos. Eh... Con las historias que puedas conseguir. Con no sé qué. Con el tema de que hemos descubierto que hay una maldición en Nueva York. Que de repente la... La esta... La... Eh... Joder... El... La divina se ha visto atacada por una fuerza que nos ha poseído de repente. Y nos ha dicho... Oh, considera la deuda pagada. Y tú... ¿Qué cojones está pasando aquí, compañero? Eh... Pero sí. Me ha gustado bastante. Voy a ir terminando el directo, ¿vale? Resubiré el directo a Youtube como siempre. El viernes no sé si me da tiempo hacer directo. Porque tengo que hacer un par de recados también. Si me da directo, yo... Me gustaría continuar con The Water. Con The Water... Where The Water tastes like wine. Donde el agua sabe como el vino, la verdad. Tiene pinta de ser muy interesante. Muy, muy interesante. Pero de momento eso es todo. Me han intentado atracar. Eh... Hemos comido un poco de pizza. Hemos descubierto un señor, un... Eh... Un chico vagabundo. En realidad parece una chica, porque dice Angelina. Entonces... No lo sé. O sea, no... No te sabría decir yo, pero parece que por ahí van los tiros. Eh... Hemos descubierto del señor este el... El... ¿Cómo es esto? El latillo que tenía una persona dentro. Que supuestamente se había fugado con su padre. No sé qué hostias. O sea... Una historia de puta madre. Pero sí. Espero que os haya gustado el directo. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!